Buenas noticias chicos, estoy feliz contigo con ustedes por los 40 suscriptores, ¿verdad? Sí, nos podemos hacer nuestras parodias de Pingo y Rory, hasta podemos tener más suscriptores, más y más y más. Sí, pues ustedes pueden hacer videos de Among Us, como así es, sobre, sobre esto. Pueden hacer de Dora, Cayu, Bob Esponja, Distante Blue, J.J. Robin, Artur, Pingo y Rory, Pau Patrol, sí y el Rauhaus, no. Sí, a las parodias de sus videos que insistís. Sí, ustedes tienen razón, ustedes pueden hacer videos de Dora y Chicos, ya son castigados, ¿verdad? Así es, entonces, para el gran final. Y los más videos que contigo sobre mí, Cayu tiene razón. Prepárense, chicos. Sí, llegamos. Estamos por los... Por los... Por los... ¡Cuarenta suscriptores! Gracias a todos con... ¡Salt Park! Tora de Exploradora, Cayu, Los Piggy Max, Patrulla de Cachorros, Skylanders, Spiral Drive, The Lauhaus, Pingo y Rory, y mucho más. ¡Adiós! Y a las manos. Y a las manos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.